Hemos tomado en el Chaparral un caso similar que ha pasado en unos conflictos con la parte de la directiva de los vecinos los cuales querían revocar al señor y bueno eso todavía está en proceso. En esto también es caso similar, la parte como dice el vecino es muy cierto, el consejo directivo es quien determina del 50% más uno, pero el alcalde vecinal y sus seis regidores, pero está incompleto la parte del alcalde vecinal y los regidores, solamente hay un regidor. Luego la otra parte que lo determina la asamblea general que son ustedes, la población, lo del sector de aquí de esta urbanización 8 de septiembre. Todos ustedes cuando no hay un consenso de la parte del consejo directivo lo determinan ustedes directamente. Si es que sigue en pie el alcalde vecinal y el regidor, porque hay un solo regidor, son seis. Los otros cinco, ¿dónde están? Entonces sobre esa problemática se tiene que ver ahora, es de poder corregir. Creo que ya han tenido oportunidades cada quien de poder dialogar y manifestarse cada quien de este problema, porque si no vamos a estar en una situación de que cada quien tal vez opina a un punto de un grupo y otro al punto del otro grupo. La idea es buscar el consenso y la solución para el desarrollo de acá de la urbanización. Necesitamos mejores propuestas, mejores tal vez ideas de que esto desarrolle, pero así con estos conflictos, con estas peleas internas, nunca se van a encontrar soluciones. Lo que queremos es eso. Ahora lo determinamos en la parte municipal, que ellos son los encargados para poder llevar este punto de votación y de consenso en la parte directiva. Gracias. Gracias. Gracias.